...majedia económica que muchas personas todavía siguen pagando y encima de eso tienen que pagar el predial de estas edificaciones. Sí señor, cuando los periodistas tenemos la oportunidad de ir a campo a hablar con las diferentes personas, uno de los sufrimientos más grandes, aparte del riesgo que se pudo haber generado por perder la vida de algún familiar o por la vida, representar un riesgo en el caso de estas familias, es el dolor que se puede generar también por ellos y la preocupación a perder esa inversión, esa inversión que ha sido de toda la vida, enfrentarse a diferentes procesos legales que muchas veces se llevan mucho tiempo para que esas constructoras de alguna u otra forma le puedan responder. Aquí la buena noticia no solamente es esta que ya les veníamos contando, sino que también ha sido incluido dentro de este esquema un artículo especial que cobija a los herederos de esas sucesiones de estos inmuebles. Aquí les contamos el informe que nos presentó nuestro compañero Carlos Rastré. Según el proyecto de acuerdo y que fue aprobado por los 21 concejales de la ciudad, se entregará una exención en el impuesto predial hasta el 31 de diciembre de 2023 a las personas víctimas en casos de edificios enfermos o colapsados en Medellín. El beneficio se podría extender hasta el 2025. Ahí el Consejo Municipal, por propuesta del señor alcalde, lo que ha logrado es una exención del 100% del impuesto predial para aquellos ciudadanos, aquellos contribuyentes que han sido víctimas de estos siniestros, que han sido evacuados de estas edificaciones que por motivos de la naturaleza o por motivos de la construcción hayan tenido que abandonar sus hogares. Otro de los alivios estará dirigido a personas mayores de 60 años que son propietarios de un solo predio residencial en estratos 4, 5 y 6 y con ingresos de un salario mínimo. En este caso, se aplicaría un descuento del 50% en el impuesto predial. Más de 11.000 ciudadanos que aún viviendo en estratos altos tienen dificultades para subsistir en materia de su alimentación, del pago de impuestos. Por eso entonces, en este acuerdo tan importante, proponemos y aprobamos una exención del 50% del impuesto predial para aquellas familias que cumplen esos requisitos de vivir en estratos altos, pero pertenecer a la llamada pobreza oculta. El acuerdo pasará a sanción por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y entraría en vigencia a partir del próximo trimestre. Seis de la mañana, nueve minutos. Tal y como lo describe nuestro compañero Carlos Restrepo en su informe, pasará entonces a sanción del alcalde esta oportunidad, hay que llamarlo así. Y él lo destacó también en su cuenta de Twitter en las últimas horas, porque como lo venimos diciendo aquí en esta emisión de noticias, es bastante importante que se conozca lo que está pasando para la ciudadanía, para ese grupo de ciudadanos que seguían pagando el impuesto predial en estos edificios enfermos. Así lo hizo saber entonces a través de su cuenta de Twitter ayer en la tarde el alcalde de Medellín. Hoy en el Consejo de Medellín, estamos hablando de este domingo, se aprobó con 21 votos la exención del impuesto predial que le hace justicia social.